Se estrena esta semana en una película argentina, La Sombra del Gallo. Nicolás Herzog es el director, los protagonistas Claudio Rizzi, Lautaro Delgado. Es un thriller sobre la trata de personas. Estuvimos con ellos hoy que fue en la van premier. Esto nos contaron. Por fin llegaste vos. Me hubiera gustado salir antes. ¿Cuánto tiempo negociaste? Cinco días. Me da mucha alegría que hayas vuelto a casa, ¿sabes? Bueno, tengo que hacer un policía que es padre de familia, muy agradable aparentemente. Y bueno, es una caja de Pandora. Así que, porque tiene que ver con, está vinculado a la red de trata y, bueno, y oculta todo. Y habla también, es una parte de la hipocresía de la sociedad que oculta algunos temas que prefiere no tocar. Familiares, amigos y vecinos de Laura. Se drogan y se van juntos al río, se bañan desnudas. Y si las agarran una tarde fictosa, cuando se dan cuenta no pueden volver atrás, es imposible. Con mucha vigencia, con mucha actualidad y con un elenco increíble. Así que, nada, esperemos que le vaya bien y esperemos que sirva también para hacernos pensar, ¿no? Un poco sobre la violencia de género, sobre que tenemos una muerte de mujer cada 24 horas. ¿Cuál es la historia de tu personaje? Román Maidana es un ex policía que estuvo preso por participar de una red de trata de mujeres. Y llega a su pueblo después de 8 años de haber callado un montón de cosas. Y llega al pueblo a escarbar de alguna forma, a hacer un trabajo antropológico, si se quiere, y escarbar en la historia del pueblo. Hace 8 años que estoy acá adentro, ¿eh? Calladito. Y pensá bien, porque fueron 8 y 95. Ya saben, a partir de este jueves, la posibilidad de disfrutar de la sombra del gallo.